Música Huracán Las Minas recibe a más de 370 estudiantes de nuevo ingreso en el Triángulo Minero. La Casa del Conocimiento Mayor Huracán Recinto Las Minas comenzó a atender a más de 370 nuevos estudiantes que han llegado a las extensiones de Guaslala, Rosita, Bonanza y su campus en Ciuna para ingresar a las 12 carreras que ofrece esta Casa de Estudios Superiores en el Recinto Las Minas en la Costa Caribe en el año 2016. Inició el curso propedéutico por Encuentro y Sabatina en las carreras de Cultura Física, Comunicación Intercultural, Contabilidad y Ciencias Sociales con Mención y Desarrollo Local. El día 11 que es luna iniciamos el curso propedéutico regular. El curso propedéutico consiste en un primer acercamiento de los estudiantes a la vida universitaria ya que ellos vienen de una vida secundaria que es muy distinta de la muy diferente y donde ellos van a conocer un poco más sobre la filosofía de la universidad, el quehacer de la universidad, sobre sus deberes y derechos como estudiantes dentro de la universidad, cómo deben de comportarse, cómo desarrollarse académicamente dentro de la universidad, esto con el objetivo de que ellos puedan ingresar a la carrera que ellos quieren optar. Para poder ingresar ellos tienen que aprobar los cuatro módulos con una nota promedio de 60 puntos donde se suman y se promedian los cuatro módulos y incursionar luego a la carrera que ellos han optado y poder coronar la carrera que desean o ser profesionales. Los docentes de Matemática para la Vida y Comunicación Oral y Escrita realizan una prueba diagnóstica a los bachilleres que ingresan por primera vez a Huracán para determinar las debilidades que traen y de esta manera fortalecer esas áreas. Bueno, la prueba diagnóstica se realiza en Matemática para la Vida y Comunicación Oral y Escrita. El objetivo es ver cómo están los muchachos en esas dos asignaturas para en base de eso trabajar las debilidades en el transcurso del propedéutico. O sea, se hace un examen, ¿verdad?, donde los chavalos resuelven, en el caso de Matemática o no, ejercicios relacionados a lo que orienta el módulo de Matemática para la Vida y en el caso de Español igual, según el programa. Y en base a eso se hace la programación de las clases que se le van a dar a los muchachos para nivelarlo en esos contenidos de los cuales ellos vienen débiles en secundaria, porque la mayoría de esos contenidos se ven en secundaria. Entonces la idea es fortalecer esas debilidades y nos damos cuenta a través de las pruebas que realizan los docentes de la asignatura. En CIUNA se estarán atendiendo en tres modalidades regular, sabatino y por encuentro, lo que permite a los estudiantes buscar la mejor opción para profesionalizarse. Una de las modalidades es por encuentro. Esta es dirigida a docentes del Ministerio de Educación que cursan el programa de Educación Media. En esta modalidad hay 185 estudiantes. En Lengua y Literatura tenemos Pedagogía, el PEN de Inglés y Físicas Matemáticas. Desde el año pasado nosotros continuamos la licenciatura de Cultura Física que quedaron en un momentito sin atender y cuarto año está con 11 estudiantes. En el propedéutico de primer ingreso tenemos estudiantes de Monacupú, de Paigua, Río Blanco, de Isiuna, Rosita y Bonanza. Y ellos están haciendo el propedéutico para luego terminar con gimnasia básica. La licenciatura en Cultura Física es una más de las carreras que este año ha tenido una gran demanda y con un convenio hecho entre Huracán y el Instituto Nicaragüense de Deportes muchos docentes de Educación Física están a punto de finalizar su profesionalización y otros están comenzando en este nuevo año 2016. Con un convenio que se hizo con Huracán, con la rectora, la Máster Alta Júquer, se hizo un convenio para colaborar como institución, como Instituto Nicaragüense de Deportes hacer el convenio e implementar la carrera de Educación Física aquí en Isiuna. Ahí ya sacamos un tercer año con los muchachos, están en cuarto y ahora se reaperturó nuevamente con una cantidad de cerca de 35 alumnos que están en primer año. El convenio consiste en colaboración de nosotros, en mandar a los docentes que trabajen, que den clase y también el apoyo que va a tener Huracán con estos docentes que vengan de Managua, especialmente pues nosotros tenemos en Managua la Escuela Nacional de Educación Física que cubrimos cinco departamentos, entre ellos todos son fuera de Managua y son de la costa, Bluefield, Puerto, Nueva Guinea y aquí. Y con eso tenemos una cantidad de alrededor de unos 550 estudiantes, profesores, además que hemos sacado ya casi 350 técnicos superiores, 65 licenciados y este año ya también terminan 45 licenciados más. Hemos tenido una buena aceptación en la cantidad de docentes empíricos. Los estudiantes de nuevo ingreso ya comenzaron a inscribirse en las diferentes modalidades, pero algunos no llevan todos los requisitos que establece el régimen académico de Huracán. El proceso de prematrícula pues se ha desarrollado normalmente como casi todos los años. Los estudiantes vienen a hacer sus prematrículas. A la oficina de registro académico siempre se les pide que deben de traer sus documentos para hacer sus prematrículas, que son los requisitos de ingreso para todos los estudiantes de primer ingreso. Los documentos que están establecidos en el régimen académico es copia de cédula, copia de partida de nacimiento, una foto tamaño pasaporte a color, notas de cuarto y quinto año original y copia, copia de diploma también original y copia, para acotejar y nosotras les regresamos inmediatamente sus notas originales y su diploma. Este año pues tenemos bastantes estudiantes que están ingresando a la universidad por primera vez. Hay una buena demanda de carreras. Las carreras que estamos aperturando ahorita es la cultura física para primeros ingresos y tenemos las carreras que normalmente hemos estado ofreciendo, ofertando como es ingeniería forestal, ingeniería en zootecnia, ciencias sociales con mención en desarrollo local, la administración de empresas, informática y contabilidad pública de auditoría. La Universidad Comunitaria Intercultural Huracán Recinto Las Minas continúa durante el año 2016 haciendo realidad la misión de Huracán de formar hombres y mujeres con conocimientos, saberes, capacidades, valores, principios, aptitudes humanistas, sentido de emprendimiento e innovación, en equilibrio y armonía con la madre tierra para el fortalecimiento de la autonomía de los pueblos. La Universidad Comunitaria Intercultural Huracán Recinto Las Minas